comenzó a regir un nuevo decreto, un decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó los criterios que determinan cuándo un alimento contiene exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas totales y grasas saturadas. Información que obligatoriamente, ustedes ya lo habrán visto, tiene que estar visible en el etiquetado frontal de los alimentos. El tema del etiquetado data del año 2018, nunca deja de tener polémica porque hay quienes consideran que debe ser más alto el límite, de quienes consideran que debe ser más bajo y como tuvo una modificación, entonces la polémica volvió a instalarse. La obligatoriedad se instrumentó durante el gobierno de Tabaré Vázquez. En esa primera instancia se estableció que la industria debía incorporar el etiquetado antes de marzo de 2020, cosa que sucedió en parte, finalmente se corrió el plazo hasta febrero del año 2021. Después de que asumió el nuevo gobierno, el etiquetado fue tema de debate entre los integrantes de la coalición, que tenían distintos criterios, como les decíamos, justamente para establecer los límites. La nueva medida fue además cuestionada por diferentes políticos, así como por médicos, por nutricionistas y personas que trabajan en la salud. Una de las primeras personas en reaccionar sobre estos cambios en el decreto fue la diputada Cristina Lustenberg, a quien ya tenemos en línea con nosotros para poder charlar sobre este tema. Bienvenida, Cristina. ¿Estás por ahí? Buen día, gracias a ustedes, Paula, a todo el equipo periodístico y a la audiencia de los futuros informales. Buen día. Buen día. Cristina, tú dijiste que lamentabas que el gobierno, faltando tres días nada más para la aplicación de la norma sobre el etiquetado de alimentos, modificara justamente el proyecto anterior. ¿Era suficiente el proyecto anterior? Sí, a ver, yo quiero dejar claro a la audiencia la magnitud que tiene este problema. Este problema está enmarcado, en el etiquetado frontal de alimentos, en una acción que se comienza a trabajar en la administración anterior, Paula, porque el decreto 272 que se difunde y se ejecuta a partir del 29 de agosto del 2018, generó un trabajo previo en el gobierno anterior, donde yo era subsecretaria, en conjunto con el ministro Basso, pero se convocó. Es de las cosas más serias que ha hecho este país en el diseño de una política pública que da respuesta a un problema gravísimo de salud que tiene el Uruguay con respecto a la salud, al sobrepeso y a la obesidad, como factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Yo lo quiero enmarcar porque cuando nosotros hacemos esta observación, lo que nosotros decimos es que es un tema que se venía trabajando de forma muy seria con el sector académico, la Universidad de la República, organismos especializados en el tema, desde la FAO, UNICEF, la OPS, técnicos que se creó en el 2016, yo era subsecretaria en ese momento, y se creó un grupo de trabajo interministerial con técnicos, con gente formada en este tema, dando respuesta a esa magnitud que el Uruguayo tiene, que tiene un 65% de la población adulta que tiene entre sobrepeso y obesidad, y más alarmante aún es la situación en los niños, donde realmente las cifras cada vez son más altas, y teníamos que generar dentro de un marco de política pública, de salud pública, ir haciendo determinadas acciones y respuestas. Cuando el gobierno, en el decreto anterior, se le da un plazo a la industria, esto siempre se trabajó en conjunto con diferentes actores, con la industria, o sea, este decreto comenzó ya las advertencias, y cómo se hicieron la rotulación y la exhortación a productores y fabricantes de estos alimentos, que tienen exceso de azúcar, de grasas saturadas, de sodio, realmente se le dio un plazo, primero nosotros lo entramos hasta de 12 meses, cuando se terminó este trabajo en 2017, y también en un trabajo que se hizo por parte de los técnicos y a nivel político, yo renuncié a fines del año 2017, pero siempre le di seguimiento a este tema, es porque realmente pensábamos que a partir de marzo, dando respuestas a esa prolongación del 2020, se iba a comenzar a implementar, como hacen los países que ya lo están implementando, donde se hacen diferentes fases en la implementación. Nuestra mayor preocupación que queremos transmitir la ciudadanía, y por eso hoy, desde la bancada del Frente Amplio, y también convocando a legisladores del resto del sistema político, es que cuando uno tiene un problema de tal magnitud como esta, porque yo les quiero decir que el sobrepeso y la obesidad en el Uruguay son factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, y para que lo entienda la población, o sea, las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, están vinculadas a la hipertensión arterial, el cáncer, y otras enfermedades, que en el Uruguay, para que veamos la magnitud y cobra mayor importancia ahora en el marco de la pandemia, casi 9.000 personas por año mueren solo de enfermedades cardiovasculares, donde el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, el fumar son factores de riesgo, y encima tiene un costo tan importante, realmente, si nosotros vemos que para el país las enfermedades crónicas no transmisibles le cuestan al año casi 775 millones de dólares por conceptos de consultas, estudios diagnósticos, ausentismo laboral, y todas las consecuencias, había que empezar a trabajar en el diseño de una política pública. El etiquetado es una acción donde hay evidencia científica, acá, les digo, el Uruguay, disculpen. Justamente, el decreto 272 que usted decía, que es una de las cosas más serias que ha hecho este país, tiene valores muy similares a los de este nuevo decreto que empezó a regir en febrero, casi idéntico, salvo creo que en el tema de las grasas. Entonces, creo además que es más restrictivo este decreto que el anterior. Entonces, ¿cuál es la preocupación concretamente si se está tomando justamente los valores que iban a empezar a aplicarse en marzo de 2020 y que después fueron puestos más estrictos hacia septiembre y ahora se dio marcha atrás y se volvió al decreto anterior? La preocupación mayor es en la dilatación de una política pública que comenzamos a trabajar en el 2016. Se empieza con el primer decreto a implementarse en 2018. Se hace un acuerdo. En ese momento hasta ya se adecuaron valores con observaciones que también la industria y otros integrantes tenían en cuanto a la cantidad de cómo ir haciendo la evaluación de los nutrientes para el rotulado. Y pensamos que se iba a implementar en el 2020. De hecho, nosotros antes que asumiera el ministro y el subsecretario de Salud Pública Actual tuvimos reuniones donde les contamos todo el proceso serio esto se hizo una consulta pública, se consultó la Organización Mundial del Comercio, intervino Relaciones Exteriores, intervino el Ministerio de Industria, o sea, la Universidad de la República. Lo que nos preocupa es la dilatación de implementar una política pública que cada día se piden más prórrogas y no se implementa. Pero la obligatoriedad empezó a regir en febrero, ¿no? O sea, la obligatoriedad está rigiendo. Falta como acomodar algunos productos que tienen la etiqueta y que deberían sacársela, pero en realidad la obligatoriedad está rigente. Para los consumidores. Hoy hay cantidad de empresas que ya desde el 2018, sabiendo que todo el mundo pensaba que íbamos a implementar, por más que había un cambio de gobierno, y a eso es lo que nosotros hoy, por suerte, vamos a ir hacia un proyecto de ley que dé garantías a un problema de tal magnitud que tiene el país, que nos pongamos de acuerdo todo el sistema político, que tengamos participación de todos los actores, que un decreto no se ha cambiado por otro, porque ya llevamos desde marzo del año pasado hasta ahora dificultades en la implementación. Y también hay muchas industrias que han sido perjudicadas en este proceso, porque hoy hay alimentos que uno cuando va a consumir están rotulados, empresas que ya hicieron todo el proceso desde que esto comenzó en el 2018, y procesos que no están rotulados y genera una gran confusión. No, nosotros nos llama la atención que a tres días antes de la implementación de este decreto último, porque les digo, hemos pasado por el decreto 272, y a partir de marzo del 2020 pasamos por el 91, por el 246, y el 34 del 2021, que es este. Nosotros nos llamó la atención, hicimos pedidos de informes a lo largo del año pasado de cuáles eran los criterios por los cuales la política pública no se comenzaba a implementar. Lutenberg, discúlpeme. Ahora, con respecto a esa observación que tú haces de las cifras, sí, casi tienen los valores del 272, quizás en azúcares, y una gran preocupación en los productos lácteos, que son los que consumen, por un tema también de marketing, y determinadas cosas que tiene la industria, y cómo se maneja esto que consumen los niños, quizás en eso sí, en la cantidad de azúcar, en este último decreto pasamos de 7 gramos cada 100 gramos que tenía el decreto 272, a 13 gramos cada 10 gramos. Nuestra gran preocupación, y nosotros siempre tenemos una postura de diálogo, por eso nunca entramos en calificativos que no hagan construir algo que el país debe implementar, por eso convocamos en conjunto con la diputada Echeverry que integramos la Comisión de Salud para el 24 de febrero al Ministro de Industria Paganini y al Ministro, porque también requeríamos la presencia del Ministro de Salud Pública, y eso hicimos acuerdo a toda la Comisión. ¿Van a ir por separados finalmente? ¿Van a ir por separados finalmente los ministros o van a ir juntos? No, por suerte logramos, primero la propuesta de integrantes del gobierno actual era que vengan por separados y nosotros habíamos propuesto que vengan en conjunto, por suerte tuvimos la respuesta de acudir los dos ministros de las dos carteras más importantes, porque este es un problema de salud pública. ¿Se politizó el tema, Lustenberg, como dice la Cámara de Alimentos? Un tema que es sanitario, ¿se politizó? Sí, yo, Ignacio, buen día. ¿Qué tal? Sinceramente, todo es política, pero política pública. Este es un problema, no es partidizar. Nosotros siempre hemos estado colaborando en los problemas que tiene el país. Nosotros hoy tenemos un rol desde la exposición y lo marcamos, pero siempre tratando de colaborar y haciendo una observación de cómo el Uruguay dilata la implementación de una política pública en un problema de gran magnitud. Ustedes vieron la observación que hacen las sociedades científicas, gente con mucha especialidad en el tema. Esto ha sido un trabajo muy serio que tomamos la evidencia en el mundo, la evidencia en América Latina, la evidencia regional, y por qué la dificultad en implementar. ¿Qué plazo ahora va a tener también la industria para empezar a implementar? ¿Cuál es la propuesta? Lo que le vamos a preguntar a los ministros, ¿cuál es la propuesta de fiscalización para la implementación de este decreto? ¿Y el proyecto de ley, Luz, Temberg, buen día, para dónde va? Buen día. Bueno, el proyecto de ley toma ya una propuesta que se había presentado en el 2018, que estaba en la Cámara de Senadores. Nosotros lo tomamos, lo estamos actualizando, y entra a tener una visión mucho más amplia, Leonardo, porque toma la regulación, se llama todo lo que tiene que ver con... Realmente se va a llamar como un proyecto de ley vinculado a entornos alimentarios saludables, donde toma en cuenta el etiquetado de alimentos, donde toma en cuenta la publicidad de los alimentos. En la nueva ley de medios, nosotros también estamos muy preocupados por algunas, quizás, cuestionamientos sobre sacar lo que tiene que ver con la publicidad infantil, tiene que ver con cómo manejar eso, yo le decía la publicidad de alimentos, cómo manejar entornos educativos, cómo hacer el proceso de fiscalización. Un marco de ley le da al Uruguay, a los habitantes, a los ciudadanos del Uruguay, un marco legislativo de un problema de tan magnitud que amerita ser legislado, para que independientemente del gobierno, que tiene toda la... Yo soy muy respetuosa de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, pero este es un problema realmente grave que amerita ser legislado por la importancia que tiene la salud pública para nuestro país, con los costos económicos, los costos en calidad de vida, en vidas perdidas. Ustedes no sé si se registran, que realmente las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de fallecimiento en nuestro país, y que amerita que realmente el Uruguay vaya tomando medidas y no dilatando, no cediendo a determinados intereses, trabajando en conjunto, sí. Porque nosotros, sí, por eso hoy decíamos que hoy hay fabricantes, industriales, que se han preocupado desde el inicio en mejorar, porque qué queremos cuando vamos a consumir. Esto no es una orientación. Esto, antes, ¿se acuerdan la información chiquitita con las letras? Eso cualquiera de nosotros sabe las dificultades que genera. Y el Uruguay también ha hecho estudios. UNICEF hizo estudios del impacto que ya estaba teniendo el etiquetado de frontal en la actitud de cómo los uruguayos y uruguayas vamos consumiendo a la hora de elegir alimentos. Justamente, por esto que estás mencionando, ¿tú consideras que la dilatación, entonces, se debe exclusivamente, o en gran parte, a presiones o intereses de la industria para que esto no suceda? Yo, vamos a escuchar a los ministros, no creo que esa sea la única causa. Sí creo que el Uruguay deberíamos ir hacia un camino, eso es lo que aspiro yo como política. Y hoy cuando Ignacio decía este es un tema político, no es un tema de política partidaria. Es un tema, cuando uno está en un sistema político, está justamente para legislar con responsabilidad política y sobre todo tratar de legislar y fortalecer lo que son las políticas públicas que dan respuesta a los problemas que tiene el país. Desde ahí es mi comportamiento, no quiero decir que todos estemos de acuerdo, no voy a entrar en calificativos, pero sí creo que esto hay que trabajarlo en conjunto y el problema de magnitud es salud, que hay que trabajar con la industria. Sí, ya se han recogido evidencias en Chile como no ha impactado y a nosotros nos gustaría fortalecer a la industria que hoy sí ha acatado desde el 2018 y ha visto que esta política iba en serio, se iba a implementar y hoy ha rotulado sus alimentos y hoy hay cantidad de productos que en nuestras góndolas, en nuestro acceso, los alimentos no están rotulados y no es porque no tengan exceso, es porque eso no se ha dicho. Entonces, nuestra mayor preocupación en la convocatoria realmente es de ver cuáles fueron los cambios, con qué criterios, pero sobre todo trabajar en conjunto para que de una vez por todas esto comience a implementarse, se fiscalice y el Uruguay vaya dando respuesta a un problema de la magnitud que tiene. Es desde ese lugar y no cada vez que viene un gobierno cambia un decreto por otro, por eso nosotros vamos a hacer una propuesta, hemos hablado con legisladores de todo el sistema político, sobre todo de quienes forman parte con una iniciativa del Frente Amplio, pero involucrando a técnicos y a legisladores de todo el sistema político porque este tema sí amerita que el Uruguay le dé un marco legislativo porque el problema de la obesidad, del sobrepeso, cómo influyen las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo soy pediatra de profesión, ustedes saben, en los niños el 11% de los niños ya tienen hipertensión arterial, los niños menores de cuatro años el 12% ya tienen niveles de sobrepeso y obesidad, en la adolescencia el problema se acentúa ahí aún más, entonces realmente es un problema que el Uruguay y en el marco del COVID, de todo lo que hoy estamos enfrentando en la pandemia a nivel global y como país, también las enfermedades crónicas no transmisibles cobran real malnitro. O sea, nosotros hoy estamos preocupados por la implementación del decreto, por cómo se dio el proceso, cómo se va a fiscalizar y convocar a trabajar en conjunto para que el Uruguay tenga un marco legislativo porque sí, nosotros sabemos que hay intereses corporativos en todas las áreas que a veces presionan por intereses que se tienen desde un lugar muy particular y a nosotros sí sabemos que hay muchos fabricantes en nuestro país que han tenido la responsabilidad de mejorar la calidad de sus productos en función de ofrecerle al consumidor productos con garantía de lo que uno está consumiendo. Bien, gracias, Luz, perdón, Paula, perdón, por las dudas, claro, yo no dije que el tema fuera político, yo cité lo que dijo la Cámara de Alimentos, Cristina, esa fue mi pregunta vino por ese lado, no fue una afirmación mía. No, te agradezco, Ignacio, porque en esas cosas yo no voy a entrar en calificativos, yo soy política, soy técnica, es un tema de política pública, no es de política partidaria, nosotros queremos que sea un tema de política de Estado, que eso es lo que el Uruguay, el Uruguay vamos a avanzar como país cuando realmente los temas más importantes tengamos, los integrantes del sistema político, la ciudadanía y quienes tienen intereses de que prime el bien mayor que tiene que ser la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanos y desde ahí sí hago política y desde ahí hago política y convocando a todos los integrantes del sistema político en calificativos que realmente agrandan sin fundamentos, aceptando los disensos y todo eso sí, porque de eso se trata la construcción democrática, que en otras cosas, sin nación no voy a entrar porque no me parecen adecuados y la ciudadanía hoy tiene muchos problemas que quiere que nosotros los resolvamos y no estar en estas confrontaciones que no resolvemos los problemas. Muy bien, muchas gracias Cristina. Gracias a ustedes. Hasta luego, que pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!